Y les voy a pedir que se acerque con su hermano, con su hermana, y le diga, si en algo te he ofendido, te pido que me perdones. Si lo he hecho en palabra, si lo he hecho en conducta, si lo he hecho de una forma que no me di cuenta, perdóneme. Quiero que me perdones. Tengan la libertad, acérquese con su hermano que está a un lado. Acérquese con su hermano, por favor. Acérquese con su hermano. Ven. Voy a pedir a todos los presentes que por favor se acerquen aquí al frente. Aquellos que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellos que han reconocido que Jesús es el único que puede hacer los libres. Aquellos que han reconocido que no hay otro camino al Padre más que Cristo. Aquellos hermanos que lo han hecho, yo les invito a que vengan. Si usted dice, yo creo en Jesucristo, pero he cometido pecados. Entonces, hermano, nadie entonces podríamos venir. Porque este es el momento donde usted puede confesar sus pecados. Lo que sí yo le invito es que si hoy usted reconoce que está mal, al salir de aquí, no vuelva a caer en el mismo pecado. Cambie esa actitud. Cambie esa actitud. Así que, hermanos y hermanas, yo les ruego que vengan aquí conmigo. Vengan aquí al frente. Y vengan en acción de gratitud, pero también de unión. Quiero preguntarles. ¿Ya pudieron decirle a su hermano o a su hermana? Si en algo te he ofendido, perdóname. ¿Ya? ¿Ustedes dos como hermanos ya lo hicieron? Ah, sí, ah, sí, ah, eso es por acá, déjalo, sí. Eh, no, tiene que haber una construcción de espíritu. ¿Ya lo hicieron allá? ¿Padres e hijos? ¿Ya? ¿Matrimonios? ¿Ya lo hicieron? ¿Hija, ya no existe? ¿Ya no existe con su esposo? ¿Ya le hiciste con su esposo? Ah, mirá de eso, hermano. Este es el momento de decir, ay, 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 este es el momento, hermano. Hermano, yo sí les invito. Nosotros somos muy fáciles de violentarnos. Somos muy fáciles de enojarnos. Somos muy fáciles de decir y lastimar a las personas con nuestra forma de atar. Es muy fácil. Yo les puedo, por favor, hagan un esfuerzo. Busquemos a Cristo. Hagan un esfuerzo. Y verán cómo sus vidas caminarán para mí. A ver, hermanos, la noche que el Señor Jesús fue entregado, después de haber dado gracias como lo hemos hecho nosotros, nuestro Señor tomó el pago. Allá está el pago. ¿Sí? Y habiéndolo partido, lo entregó a sus discípulos. Yo ministrando, lo doy a vosotros. Hermano, lléganos, hermanos. Por favor, el pago. Por favor, cuando tengan el pan, llévenlo a su boca. Llévenlo a su boca. Y cierren sus ojos. Y denle la gloria a Dios. Cierren sus ojos. Y diganle al Señor, gracias, Padre, por la obra perfecta que hiciste. Gracias, Padre, porque tú no me pagas conforme a mis obras. Gracias, Señor, porque tú eres paciente para conmigo. Gracias, Señor, porque tu misericordia es mejor que la vida. Díganle al Señor eso. Pero también díganle eso. Transformame, Señor. Cámbame, Señor. Gracias, Padre. Después de haber tomado el pan, nuestro Señor Jesús tomó la copa, diciendo, Esto es mi sangre de Navidad. Bébate ya, Dios. Porque las veces que comieran, que comamos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos. Hasta que venga. Hermanos, reciban ustedes la copa y beban de ella. Ahora, cierren sus ojos y alaben al Señor, diciéndole, te alabo, Padre mío, y bendigo tu santo nombre. Porque tú me has llamado para ser tu pueblo. Me has llamado, Señor, lo siento digno. Y me has limpiado, me has puesto un anillo en mi mano, haciéndome ver que soy tu hijo. Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias porque nunca me has abandonado. Perdóname, Señor, porque yo soy el que me ha apartado de ti. Me he apartado de tu palabra. Y he buscado las cosas de este mundo. Señor, no quiero amar a este mundo. Quiero amarte a ti. Y saber que todas las cosas que mi cuerpo necesita, vendrán por añadirme. Porque así como nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto tú, Dios, lo harás a nosotros? Por ello, Padre, queremos buscarte continuamente y recibir de ti lo que este mundo no puede darnos, la salvación y la vida eterna. Señor, gracias. Gracias, Padre. Ven a esta copa. Bendito Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por nutrir nuestra calma, por nutrir nuestro cuerpo, por nutrir nuestro espíritu. Gracias, Padre, por edificarnos en tu palabra, por edificarnos en la roca, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por llamarnos a ser un pueblo santo. Que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre, porque tus cuidados paternales siempre están con nosotros. Al salir de casa, al regresar de trabajo, al estar en casa, siempre, Señor, tu presencia está con nosotros. Gracias, Padre, porque no nos ha faltado el pan material. Siempre ha estado el alimento, porque ahí vemos tu gloria y tu poder sobre nosotros. Señor, gracias por cuidar nuestro cuerpo, porque aún en las enfermedades, tú te glorificas. Gracias, Padre, porque allí te haces presente en nuestras vidas. Gracias, porque no ha habido grito de alarma para que salgamos preocupados buscando al hombre. y en medio, Señor, de la angustia o en medio de la agonía, Señor, sabemos a quién buscar, que es nuestro Padre Celestial. Gracias, oh Dios. Gracias. Nuestro Espíritu, Señor, se goza en tu presencia. Gracias. Sigue bendiciendo esta hermosa iglesia, Dios es amor. Síguela sosteniendo, Padre, en tu palabra y sigue avivando tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, Señor, haz conocer tu palabra con gran poder y con gran honoría. Bendice los matrimonios aquí presentes. Señor, que nuestros matrimonios sigan transformándose conforme a tu palabra. Que no se deformen, Señor, nuestros matrimonios. El deformarse es que haya pleitos, que haya gritos, que pensemos en el divorcio, que pensemos en la separación. De ninguna manera, oh Señor, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Te pertenecemos a ti, Señor. Que nuestra vida no se deforme, que nuestra vida se transforme. y nuestro hogar. Y nuestro hogar crezca tu amor, crezca tu paz. Te lo rogamos, Señor. Bendice a nuestros hijos, prosperanos, cuídanos, líbranos, Señor, de peligros. al salir y al llegar a casa, que tu ángel acampe alrededor de ellos y siempre los sostenga. Padre, depositamos pues nuestra vida en tus preciosas manos y te damos gracias por lo que tú has hecho posible en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Por favor. Voy a pedirles que al entregar su copa, usted hable con su hermano y le diga que Dios me dé la oportunidad de ser de bendición para tu vida. Díganme. Que Dios me dé la oportunidad de ser de bendición para tu vida. Iván. No. Al que está a un lado, al que está a un lado, díganle que Dios permita ser de bendición para tu vida. ¿Ok? Amén, mis hijas. Amén. Así es. Amén. Ser de bendición para tu vida. No de maldición, no de tropiezo, no de burla, no de esclarecer su vida. No. Usted está puesto para ser de bendición, para ser luz. Amén. Amén. Pueden volver a sus pacientes, hermanos, y continuamos con el culto de esta obra. Gloria a los señores. Gracias. Amén. cherche. Amén. 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 Amén.